Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Conmigo viene Gabriel. Hola. Y Jorge. Hola. ¿Qué onda, amigos? Vean el video, suscribanse, denle like y compartan. Hola. Hola. ¿Y tu mamá? Ay, Dios. Ya me ayudas. ¿Tú me ayudas? Yo ya. Paso, eh. Ay, me atoré otra vez. Hola, señora. ¿Cómo está? Bien, aquí, mire. Oh, qué bueno. Estamos todavía viviendo todavía otro poquito más. Qué bueno. Mire, señora, ya los niños me ayudaron con el refresco y con el pollo para que coman. Ahí están los platos y vasos también para que les sirva de comer. Sí. ¿Ya comieron? Sí, me asesinan estos pijolitos con huevo. Ah. Porque así le diría, ya tenemos, ya te vamos a comer. Ajá. Luego, porque si es bien tarde y como casi va llegando de trabajar. Sí. Nomás que ahorita el doctor pues me dijo que tenía que tener pues reposo en salud. Pues ahorita. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Este, pues no sé, nomás ante, a mi, a mi, ante noche. Ajá. Este, pues eso se lo, me hicieron enojar porque estaban ahí peleando. Ajá. Y yo les dije, bájate ahí. Le dije, cálmense, no están peleando. Y ya le dije esta porque empecé con violencia de cabeza. Mira, mamá. Le dije, tráiganme en una coca. Ajá. Pues se fueron ellos ya cuando llegué, dicen que estaba como estaba ahí nomás y me hace así. Dice, mamá, te hablábamos, dice, no nos contestabas. Y ya, y ya. Y si, otro poquito, dice, le hablamos a don Luis. Dice, pero si otro poquito no entra don Luis, dice, si te caes y te pegas en la cabeza ahí con una piedra que estaba. ¿A quién? Y ya le hablaron a una amiga mía. Y vino y dice, salud, dice, yo te hallé ahí, dice, sentada, dice, yo pensé que esto te habías orinado. Dice, porque estabas bien mojada. Y dice, pero te tenté el pantalón. Dice, no, no estabas mojada del calzón. Fue como una convulsión. Sí. Y ya, dice, pues, yo, dice, el boni, dice que le preguntó a mi hija. La que le dijo los bonis, dice, dulce, dice, le hablamos a la ambulancia o le hablamos a un carro para llevarla, dice, ¿qué hacemos? Ajá. Dice, porque mírala cómo está, dice, no, hazla, no, contesta, nada, dice. ¿Usted no se acuerda? No. Y ya llega mi amiga y me dice, salud, pues, ¿qué te pasó? Pues yo nomás iba, dice, que ella hasta, ella hasta me sacó, dice, te sentamos en una silla que fuera lo que llegaba a la ambulancia, te subimos, dice, ya medio, como que te, medio caminaste, dice, pero te hacías bien feo, dice, yo nunca te había visto así. Dice, y me dijo el de la ambulancia, dice, ya le había pasado esto, dice, no. No, no le había pasado. Y dice, y llantos, ¿ahora qué ha pasado? Pues que nomás dice la niña que se enojó con sus hermanitos, pero que ella no se pone a la niña. Y pues ya me checaron la presión, la debo ochenta y, ¿quién sabe qué? Y luego, me checaron la azúcar, que estaba bien, me checaron el corazón, pues, que estaba también bien. Dice, ¿se acuerda algo de lo que le pasó? Le dije, no sé ni qué. Dije, nomás me acuerdo que fui, me vomité, le dije, y es todo lo que me acuerdo. Ah, canijos, dice, y dice, ¿y sabe quién está aquí? Le digo, no, y volteé, dice, no, no volteé. Dice, hable, señor. Y ya dice, ¿la conoce? Y le digo, sí, le digo, es Pati. Ah, dice, ¿y usted cómo se llama? Le digo, María de la Salud. Dice, ¿cuántos años tiene? Le digo, treinta y nueve. Dice, y este, dice, a ver, ¿tiene fuerzas? Le digo, pues, más o menos. Regularcita. Dice, ¿ya cómo se siente? Le dije, pues, más o menos. Se siente bien, digo, poquito mareada. Le dije, pero sí le digo, y me duele la cabeza. Dice, el dolor de cabeza lo va a tener. Dice, y al ratito se le quita. ¿Y le echó? Y le dijo a mi amiga, entonces, mire, ¿sabe qué? Dice, métamela y acuéstimela. No me le dé ningún medicamento. De ningún medicamento me le dé. Ahorita nomás métamela y que tenga reposo, sin hacer corajes, sin preocupaciones. Ahorita que nomás llegue y se acueste. Cállate, dijo. Ahorita nomás que llegue y que se acueste y démele un tecito. Nada más. Eso es lo que tiene que tener ella. Dice, porque ahorita ella ya puede entrar en unas crisis. Que se le pueda dormir todo su cuerpo. O se le pueda dormir nomás la mitad. Pero eso, ¿por qué, señora? ¿No le dijeron? No, no me dijeron. Mi mamá me dijo que como ya tenía mucho tiempo haciendo muchos corajes. Y de hecho, antemano, ya se lo habían dicho a mi niña. Que yo ya no podía hacer corajes porque otro corajito y ahora sí que ya no iban a saber nada de mí. Y también le dijo esto de la ambulancia, le dijo, miren, niños, y si ya no hagan enojar a su mamá. Dice, porque esta la salió. Y hasta la otra, lo sintemos mucho, nosotros ya no vamos a poder hacer nada. Y nos la vamos a llevar al doctor. Pero ya en el doctor no se va a poder hacer nada porque ella ya está muy débil. Otro corajito que le parece todo su cuerpo. Pero esto debe ser porque no come. La verdad, sí come o no come. Sí, sí como. Nomás que ahí en mi trabajo, pues a veces lo más lo único que hago es hacerle un café con un pan. O un licuadito. Y hasta que llego a mi casa. Pero sí ya también le dijeron los doctores a mi amiga que yo tenía que estar comiendo a mis horas. Tenía que estar bien comida y que, pues que más que nada ella no va a hacer corajes. Ajá. Deja allí. Dice, porque otro corajito, dice, no, muchacha, ya no va a salir. Es que a lo mejor, así como me platican, le bajó la presión de que, pues tiene mucha responsabilidad con sus cuatro hijos. Tiene que trabajar y es como le comentaba, si no come, uno se debilita mucho. Entonces es muy importante. Si quiere servirles pollito a los niños para que coman. Sí, ¿quiere? ¿Pollito? ¿Quieres pollito? Sí. Sí, vamos para servirte, ándale, ven. Háblale a tu hermanito para que venga a comer. Quiere que venga para que esté echando un saquitito. Otra vez, te duele. ¿Qué tienes? Me duele mucho la panza. ¿Te duele mucho tu panza? Sí. Entonces me va a tocar llevar a ti, yo creo que te saquen también en estudios, porque tú siempre has aparecido a eso. Aquí, mire, le traje platitos y vasito para que lo coman. ¿Dónde se llama? ¿Yo? Yo me llamo Yuli. ¡Ah, Yuli! ¿Te llama? Ahorita que llegué me abraza. Sí. Y me dice, Lolo, me... ¿Dónde te puedes? ¿Dónde te puedes? Andas muy penoso. ¿Qué? Ven. ¡Ah, mamá! Ven, pues. Ven al tiburón. De lo que sea, no. Dejanos aquí. ¿Quieres también? Hasta abajo hay tortillas, señora. Y hay arroz también, salsa. Sí. No sé si les gustan los niños. No, 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 no. No, no, no. Cómete un taquito. Un pedacito. ¿Por qué te duele la panza? No sé. Es que vas a tomar tanto chile y te has andado comiendo. Ahorita yo no tengo... Y ya ves que el doctor, lo que te llevó tu madrina, te dijo que no comieras tanto chile. La gastritis a lo mejor. Sí, yo creo que sí, porque el doctor ya le ha quitado el chile. Sí, pero... ¿Usted también coma, señora? Sí. ¿Qué dijo? A ver, tú me ves. ¿Sí está rico el pollito? ¿Sí está rico? Le voy a mencionar quién le manda este... Bueno, son dos pollos, porque yo pensé que uno no les iba a alcanzar para los cinco. Este, lo manda José Luis el Herrero. Él me mandó mil quinientos y ahorita le traigo lo demás. Ah, sí está bien. Son así que yo soy muy agradecida por la gente que nos ha brindado el apoyo y que espero que Dios nos los cuide y nos los proteja. Que donde quiera que anden, pues, que los cuide y los lleve por un buen camino, que los deje más tiempo. Y que, pues, son así que los cuiden por tanta enfermedad que anda. Yo me voy con ella. Gracias por lo que nos han brindado. Yo siempre la he visto, mamá. Como dice usted, me quedé sin palabras ni... Igual yo. Cómo agradecerle más con todos nosotros que nos hayan mandado esto. Mira, la devezco. Ya acabé. Mamá, si quieres te la regalo. ¿Me sirve? Por favor. ¿Por qué no me dices a mí? A ver, mamá. A ver. ¿Lleno? ¿Sí? ¿Así? Sí, sí, por favor, gracias. ¿Tú quieres? Ven, pues. Sí. A mí no lleno. ¿Ahí? Así. ¿Así? Bueno. Gracias. Entonces, ahorita vengo, señora. Voy acá por unas cosas. Sí, está bien. Bueno, amigos. Pues como ya vieron. Ya se comieron el pollito. Ya les quedó para que cenen. Y ahorita me dirijo a mi casa. Bueno, amigos. Pues al último le dije a Jorge que me trajera. Porque la verdad no iba a poder. Y ya otra vez viene conmigo. Ahorita Jorge me va a ayudar a cargar las cosas. A bajar las cosas. Porque sí están pesadas. Y pues vamos a ver la erección. Hola. 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 Mira, ma. Ya llegaron. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, ma. El niño. Súbele. ¿Qué te sucede? ¿Qué pinche? Está bien. Todo eso es para ustedes. Ah, un par. Monde. Déjale andar allá. Si quieres, bájalo. A ver. Ahí me voy a ir. Dejen, dejen, dejen. Mira, no se ve bien. ¿Te ayudo? Quiero que le ayude. Sí, bajen eso. Sí, yo quiero unas galletas. Quiero el huevo. No vayas a tirar el huevo, eh. Yo quiero las galletas. Sí, señora. Pues, mire, todo eso le mandaron. Muchísimas gracias. La misma persona que le dije hace rato, José Luis el Herrero, les mandó todo eso. Pues, él me dijo que yo decidiera de las cosas que yo creo que les hace falta. Y, pues, para los niños, no sé, si les guste todo lo que compramos. Sí, mamá. Ay, eso solo les encanta. Eso les encanta el pan, salchicha, jamón, yogur, leche, galletas. Es en cuanto ve que les traen algo luego empiezan a agarrar y ya mamá miras esto y ya mamá miras lo otro. Ajá. Y vamos a guisar primero esto y luego le echamos aquí tomate y le voy a las lentejitas. Ya cuando están, ahora sí, ya vénganse. Vamos a comer porque ya está la comida. Ya vayan y me tríganse las tortillas porque ya está. Sí, y Jonathan. Sí, deje que vean lo que le mandaron. Y ya, este, y ya le digo, pero sí, me dije de las suavizas y ahorita no. Me dije, ahorita cuiden las más. Es guisosa porque están los tormentones y aquí ahora sí se los seca. Sí, pero no estaría a dormirse sin cobijas. Dije, pero ya nomás déjame pues almidelarme y le digo porque mira como ando ahorita. Le dije, no gasté pues dinero, le digo, pero somos con estos no rinde el dinero y no. No, no rinde. No rinde y le digo y aparte le dije a mí lo que me pagan pues apenas y para medio comer le digo ya. Pero sí le digo y ya trabajando toda la semana le digo ya. ¿Eso es donde usted? Le digo ya como que ya me voy a nivelar. Y dice sí, es que así de cada tercer día dice como que no rinde el dinero. Dice porque vas hoy, te lo pagan y ya llegas y gastas y ya no te rindió. Y si trabajas toda la semana ya se esperan hasta el sábado que te paga. Dice ya, toma su semana y ya. Dice bueno, ahí sí pues se vuelve a decir cierto. Pues solamente para que quede bien claro. Los dos pollos que le trajimos se los manda José Luis el Herrero. Igualmente la despensa, todo eso también lo manda José Luis el Herrero. Así como le dije ese rato, pues muchísimas gracias. Que Dios le dé fuerzas y que Dios le mande más trabajito para que él también pues lo poquito que gane pues también le rinda. Y que ojalá que Dios donde quiera que él ande y lo cuide y lo proteja. Y pues se lo agradezco mucho que nos mandó esto y que aún personas como él pues no hay muchas en la vida, muy pocas y pues que le eche ganas. Y nosotros en algún caso que necesite algún trabajito o algo, ahí estamos que nos eche un grito y pues yo voy y echo la mano en lo que pueda. Y ya este, y así lo que él necesite de lavar o barrer, fregar o algo. Que me mande y decir con usted ya, yo, ya sea yo o sea mi hija que vaya a ayudarle en lo que podamos. Aquí estamos también para echarle la mano. Está bien. ¿Ustedes no le quieren agradecer? Ustedes. José Luis el Herrero. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Jajajaja? Tú, Felipe. Pues sin la pena, hijo. Él no le dio pena mandarles esto. ¿Qué le quieres mandar, hijo? ¿De qué? Le da pena. Yo, muchas gracias por lo que nos dio. Si queríamos, si queríamos. Sí. ¿Por ahí está? ¿Te da pena también? ¿Te da pena? A ver, al rato no les va a dar pena comerse las galletas. No. A ver, aquí no. ¿Entonces yo también mandarle decir algo? Que Dios lo cuide y lo tenga y que le dé más trabajo y que le agradezco mucho lo que se mandó. A ver, dile, pues, una. A ver, dile, pues, una. Ah, una patina. Sí, pues, pero tú, chame lo que tú estás haciendo. ¿Ya? A ver, dile. Muchas gracias. Dile que muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios lo cuide. Que Dios. Que Dios lo cuide. Que Dios lo cuide. Que le dé más fuerzas. Que le dé más fuerzas. Y que donde quiera que ande. Y donde quiera que ande. Dios lo va a cuidar y lo va a proteger. Bueno, señora, pues, yo creo que ya me paso a retirar. Sí, está bien. Espero que les haya gustado todo esto que le manda el señor José Luis el Herrero. Pues, me encantó y aparte, pues, todo lo que nos mandó está muy bueno. Este, y eso es pura, pura alimento. Y, pues, como le digo, le vuelvo a repetir. Se lo agradezco que nos haya mandado esta alimentación. Y que, pues, que como le dije yo ahorita, el día que necesite algo, aquí estamos. Para echarle también la mano y que, pues, le agradecemos mucho lo que nos manda. Muy bien, señora. Nos vemos, que esté bien. Está bien, igualmente. Adiós. Sí, adiós. A ver. A ver. ¿Ven tienes el video? ¿Eh? ¿Ven tienes el video? Ah. Y es la más golota. Es golota. Ve, lávala, pues, córrala. Ve, lávala, córrala. No sé cómo. Así, así se lava. Así como si estuvieras lavándote las manos. ¿No quieres, oiga? Te veo triste, dulce. ¿Qué hablan? Yo ya la lavé, mamá. Pero ya no es. Pero ya se le comió una nuez. No sé. ¿Se andan comiendo mis nueces? Mira, nada más sobró una. Ya te lo dejaron ahí. Vale. Ah, entonces más bien tú la quieres. Bueno amigos, pues es todo por el video de hoy. No olviden que nos apoyen mucho dándole like, compartiendo y sobre todo suscribiéndose. Nos vemos en un próximo video. Adiós. El 14 de noviembre siempre quedará en la historia, nunca vamos a olvidarlos, que Dios los tenga en su gloria. No olviden que nos apoyen mucho. 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 Gracias.